¿Quién se puede interponer? ¿Quién se puede interponer? ¿Quién está dentro de mi ser? ¿Quién lo va a saber? Si tus labios me desean, dime ¿Quién lo va a saber? Si lo saben, que lo sepan, que vivir sin ti no puedo Que me pongan mil barreras y verán, y verán como te quiero Si lo saben, que lo sepan, que te quiero, que me importan Te miento que yo cerca, soy capaz, soy capaz de cualquier cosa ¿Quién lo va a saber? Si tú me entregas tu boca, y yo te doy mi clave ¿Quién lo va a saber? Si mi nombre no lo nombran, ¿Quién lo puede suponer? ¿Quién lo va a saber? Si me estrecha entre tus brazos, y te juntas con mi piel ¿Quién lo va a saber? ¿Quién lo va a saber? ¿Quién lo va a saber? Si me estrecha entre tus brazos, y te juntas con mi piel ¿Quién lo va a saber? 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 ¿Quién lo va a saber?